Una fecha importante para la ciudad, así lo ha calificado el equipo de gobierno del ayuntamiento que también ha pedido al Ministerio que acelere los trámites para la construcción de la nueva depuradora y recuperar así los años de retraso del proyecto. El pasado ya no lo va a cambiar nadie. Lo que pedimos a partir de ahora es la agilización e intentar recuperar todo ese tiempo por parte de Aguas del Duero, por parte del Ministerio, que es la entidad que hará en su momento el oportuno concurso para contratar esa ejecución de las obras. Eso es lo que pedimos y eso es lo que realmente nos preocupa a partir de ahora. Por otra parte, el próximo jueves el ayuntamiento se reunirá en Madrid con los técnicos de la DIT para intentar desbloquear otro tema importante, la cesión de los terrenos del bulevar del ferrocarril. Veremos los resultados el próximo jueves en esta reunión porque, lógicamente, como dijimos, las obras están adjudicadas para los primeros tramos del bulevar y queremos iniciarlas cuanto antes. Pero no avanzamos nada porque no podemos avanzar hasta que se celebre esa reunión y veremos qué es lo que se acuerda finalmente en este encuentro que ya les anuncio se celebrará el próximo jueves en Madrid. Por último, hoy también hemos conocido que este mes de febrero se procederá a restaurar la balaustrada del puente San Pablo dañada la semana pasada en un accidente. Los gastos serán asumidos por la empresa responsable del incidente.